Y aquí las glosas de hoy. Hoy a las 9 de la mañana el gobierno firmará un memorando de entendimiento con el PNUD para establecer una mesa de diálogo ampliado sobre el tema reformas constitucionales. Y a las 2 en gabinete van a aprobar pedirle a la asamblea que retire la propuesta de las reformas para discutir sin presión de tiempo con todo el mundo. Entonces se estaría discutiendo con las 2 asambleas como dice la ley, pero en el 2021 después de todo el 2020 de diálogo. Y el referéndum sería en el 2022. Me parece muy bien por el gobierno. Ahora la bola pasa a la asamblea a quienes le pueden pedir misa porque al final son ellos los que tienen la última palabra. Veamos si oyen lo que la ciudadanía con argumentos pide y espera o siguen pensando en ellos. Ya veremos. Mirones dice que la masacre de Las Huellitas se pudo haber evitado, que había información que no le llegó a él pero que estaba y que hay gente que debió tomar acción y no la tomó. Eso contrasta, cuadra más bien, con lo que dijo el ministro de gobierno Carlos Romero en la conferencia del miércoles, que a ellos les había llegado información de movimiento de armas pero que no sabían dónde. Huele a que por aquí iban a empezar a quemar Romero o será Tomillo. También dice Mirones que pedirle a una persona que está haciendo su trabajo que renuncie es como pedirle a un bombero que está apagando un fuego o que no lo siga apagando. Hubiera pagado por oírlo criticar a cualquier otro ministro de otro gobierno obviamente diciendo eso. Como le decía Varela, que trabajara para eso lo eligieron. Dice además Mirones que él es parte de la solución y no del problema, que duda que haya voluntarios que quieran venir a hacer el trabajo de ellos y lo que más me llamó la atención, que ellos sabían a lo que se enfrentaban y las situaciones que había. Entonces, si lo sabían debían prevenirlo, no apagar el fuego. Con seis meses en el cargo, esto los agarró por sorpresa. Si estaban preparados, como además dijo él cuando entró, que no venían a improvisar y que estaban preparados para gobernar desde el día uno, ¿dónde está el plan de las cárceles y el plan de seguridad? Que Nieto ha dado a entender que no lo tienen aún. El plan es llenar las cárceles de policías que no están entrenados en rehabilitar, sino en reprimir cuando solo el pabellón 14 de Las Hoyitas estaba custodiado por policías. Ahí es donde se matan y, solución, pongamos a la policía a cuidar todos los pabellones. No entendí. Y ministro, usted no es voluntario o me estoy enterando que no cobra. Gracias por lo que hace, sí, pero está cobrando. Así que decir que seguro nadie lo haría, porque no son voluntarios, ni va ni le va. Y también dice el señor Mirones que lo que han encontrado en los últimos días es producto de un descuido, de una desidia que tiene por lo menos 10 años de situaciones que se han ido permitiendo en los penales. Que diga eso frente a los ministros de los últimos 10 años, empezando por María Luisa Romero, que implementó programas de rehabilitación cuyos encargados hoy están votados. Que lo diga frente a los que crearon la carrera penitenciaria, que lo diga frente a los que crearon la academia de formación penitenciaria, porque hoy hablan como si eso no existiera. Y me imagino que la situación era perfecta cuando estaba Martín Torrijos, ¿no? 10 años, dicen. Antes, perfecto. De ese mismo tema, increíbles las cosas que se encontraron en esa requisa. Además de las cosas de siempre, tumbas, tres cámaras de seguridad. Ahora, si eso no nos da miedo. Y en Brasil sacaron a Marcelo Odebrecht. Mientras tanto, aquí seguimos esperando desde hace tres meses que el primer tribunal decida si le va a dar más tiempo al Ministerio Público para investigar y extender el caso a los periodos de Martín y Varela. O si van a cerrar el caso de corrupción más grande de Latinoamérica. Y por otro lado, Tacla Durán escribiendo en Twitter sobre esa noticia. Tic, tac, tic, tac. Me parece surreal. Como el lema del turismo de Martinelli. Panamá es un espectáculo. Con FCC, el Ministerio Público pidió más tiempo para la investigación y ya les dieron un año más para investigar. Y ahora Pepe Suárez pide que el caso se le pase nada menos que a Leslie Loaiza. Claro, ¿no? Mientras tanto, a nivel internacional, Martinelli fue mencionado con una coima de 82 millones de euros. Y nada, coincidió con los leaks. Y eso pasó a segundo plano. Qué fáciles de distraer somos, ¿no? Lo otro que tiene pendiente la Corte es la casación del caso Martinelli. ¿Qué pasa? Que no han llamado audiencia. ¿Están esperando que entren los nuevos magistrados? ¿Quién dijo miedo? La Junta Comunal de San Francisco hizo una fiesta navideña con televisores, estufas, lavadoras, refrigeradoras, equipos de sonido como la cuña esa que había por ahí. Y cuantas cosas se les ocurran. Y lo peor aún, lo promocionaron como un logro. No están para proteger los intereses de los residentes ni para mejorarles la calidad de vida. Pues muchas cosas pendientes tienen. Pero sí para regalar cosas con nuestros impuestos. Y lo mismo hicieron muchos otros políticos este fin de semana que todavía, sin que sepamos quién paga esas cosas. Ni si Cortizo finalmente les dio la plata para politiquear, como se la pidieron. Tampoco sabemos qué les dio a los diputados. Si solo los juguetes que estaban pidiendo o los bonos navideños por 10 mil dólares a través de los representantes. O si hubo más que eso. Por esas cosas me indigna tanto cuando se hacen llamar transparentes. Y el gobierno pautó en diarios escritos un anuncio de felices pascuas. Sería ilógico ponerle a los anuncios pagados por todos porque si no lo hicieran nos quejáramos de falta de información. Pero oigan, al menos metanle contenido. Estamos en contención del gasto. No por eso no tienen que gastar del todo, pero sustenten sus mensajes por lo menos. Incluyen información de utilidad. ¡Algo! Pero todos tenemos que pagar que el gobierno nos diga felices fiestas con nuestra plata. ¿Tampoco así? A pesar de que Marcos Castillero prometió transparencia, la asamblea lleva seis meses de que él entró sin publicar las planillas en el sitio web. Sitio web al que además le metimos 163 mil dólares. Pero como aquí pocos alzan la voz y otros menos lo hacen por más de dos días, por escándalo, siguen pasando estas cosas. Y del superinforme que dio Kenia por Sela antes de irse, varias cosas. Uno, queda claro que la crítica debe dirigirse también al judicial, porque el 75% de las audiencias de las investigaciones siguen pendientes. Dos, dijo que la justicia penal no cumple sus fines cuando se enfrenta al poder. Qué pena, pero eso le queda muy feo decirlo después de los chats que vimos con Varela. Y tres, informa que está pendiente una declaración de Martinelli por la desaparición de Bernón Ramos. Que el Ix de Varela saldrán coincidencialmente, obviamente, cuando ese momento llegue. ¿Y qué tal Cortizo diciendo que evalúa pedir indemnización a Estados Unidos por la invasión? ¿Y al PRD no le pide asumir su responsabilidad? No, porque ellos nos nombran. Y si no, que lo digan Colamarco y Delgado Diamante. No hubiera habido invasión sin dictadura. Sin Noriega, su buen entregado tampoco. Y sin tantas otras cosas. No hubiera habido invasión. Pero igual me pido alquilar Balcón para verlo pedirle cara a cara eso a Donald Trump. Y los saluditos van para el diputado Edwin Zúñiga. ¿De dónde sale tanta plata para que tenga un diablo rojo que transporte gratuitamente a su gente por subcircuito? Estas fueron las losas de hoy.